Pues que estás allá en Medellín, encerrado en esa casa, en esa oficina, en ese apartamento y estás pensando seriamente la opción de venirte a vivir al campo Pues si es así compitas, vete, tengo hoy un lote inclinadito a 8 kilómetros de San Jerónimo tiene 3.600 metros cuadrados y lo estoy dando, escucha bien en 162 millones de pesos, aproximadamente compitas 44 mil dólares americanos mira, 45 mil pesos colombianos el metro cuadrado como 12 dolaretes ¡Vamos a conocerlo! Listo compitas, ya después de que vimos este aspecto mega peculiar introducción a este canal, toda la misma chachara que siempre te doy en mis videos si vos en este momento estás a punto de negociar un lote en el sector campestre o una finca en el sector campestre, te gustó, pero como que tenés dudas mira, no dudes un minuto en acceder a mis asesorías personalizadas que yo voy a cualquier parte de Colombia, me hago pasar como te digo de mamá mi papá, ¿es viable o no es viable hacer la negociación? pensando como si la otra finca fuese para mí, no lo dudes también compitas, si a lo mejor tenés, ve, una unidad campestre bien bacana, bien elegante una finca campestre bien bacana, bien elegante llevas un año vendiéndola, dos años vendiéndola no han sabido ofrecerla, ve, tampoco dudes en contactarme a través de las redes sociales que yo te vendo a vuelta, ¿oís? ahora sí compitas, este es el terreno entonces, estamos dentro de una unidad campestre residencial ve, si vos querés venirte a vivir al sector campestre pero tenés un carro chiquitico, un esparcito chiquitico algo bien bajito, mira, este video no es para vos y te invito amablemente a que lo cortes porque de verdad que no te va a servir, ¿listo? ahora bien, ya como nos quedamos los que tienen carros grandes mira, mira, un carro así, mira, míralo listo compitas, vean, una de estas compitas que tengo que ingresar aquí ojo pues, pilas con eso entonces ya, como nos quedamos los que tienen como nos quedamos los que tenemos, ve ojalá yo tuviera un carro de esos ya como me quedé con los que tienen un carro de esos entonces les voy a mostrar el lote es este lote compitas tenemos 47 metros de frente por 60 metros aproximadamente de fondo 3.600 metros cuadrados estoy dando el metro cuadrado a 45.000 pesos colombianos como 12 dólares aproximadamente el equivalente compitas a 44.000 dólares americanos como ya lo dije entonces, dije que está dentro de una unidad campestre residencial para entrar en la unidad campestre residencial mira, hay un pedazo como de 45 metros que es complicado hay pedazos que le están colocando placa huella pero ahí, mira, todavía, todavía no está el proyecto arreglar ese pedacito mejor dicho, sabes que mira este es el pedacito que se sigue hablando listo compitas, entonces mira lo que les voy a explicar vamos jefe mire, esta camioneta es una camioneta bastante alta tenemos este trayecto donde vamos a encontrar piedras y mira camioneta Alexis fue como Iná, ¿no? vos te imaginas a los niños atrás jugando, a moviendo para todos lados eso, compito, ustedes imaginan su familia ya divirtiéndose en una camioneta de 7 pasajeros así moviéndosele bien bacano, bien elegante es un trayecto aproximadamente de unos 45 metros que es un poquitico complicado vamos a correr que aquí es donde está la emoción este vasito es sabroso este vasito es donde me quiero montar espérate, va en la camioneta yo la espero que pase compita, acá llegó otro pedazo complicado esto, un complicadito vamos a grabarles, compita y ahora esto se volvió un video de Toyota un video de Toyota míralo pues vamos a hacer por acá esta parte está bastante mala aquí se les daño cualquier carro cualquier carro bajito vamos pues mire mire pues ¿qué tal pues? y como lo llaman ustedes siguen compitas siguen, siguen vamos más adelantico vamos más adelantico pues ya les voy explicando más vamos pues este carro no se siente para nada ¿no? no, no, no miren eso aquí un Spark GT hasta ahí llega así ven compitas si ven que no es paja lo que les estaba hablando entonces ojo si les gusta el pantano si les gusta la piedra si les gusta andar en estos carros grandes vea esto es un loto vamos de nuevo para los lotes pues ahora vieron si vieron compitas entonces vea ya me están entendiendo listo si vos te quedaste de morboso en este video ya lo eché y se quedó ¿no? ya entendés por qué te digo que este lote no es para dos por ahorita no está para dos al no ser que pues tenga una camioneta de esas entonces compitas el acceso aquí es un poquito complicado por lo que ya vimos pero ya una vez estés aquí realmente el ambiente es delicioso ¿no Alexis? delicioso muy rico entonces tenemos este lote es una inclinación aproximadamente compitas del 12-13% de pronto un poco más tenemos un espacio bastante amplio donde nosotros mismos te podemos diseñar y te podemos construir una casa bien coquetona mira esa casa que estamos viendo ahí en ese diseño ¿qué tal ese diseño que me tiré? bien bacano bien elegante entonces aquí compitas básicamente tendríamos en esta parte vamos a ver más o menos en esta parte compitas tendríamos la piscina que vimos ahí una piscina completamente flotante en el vacío y en la parte de atrás tendríamos la casa entonces compitas en esta parte de aquí como ya les lo dije vamos a colocar construir la casa les va a quedar un ambiente un clima bien bacano mira aquí estamos a 1490-1480 metros sobre el nivel del bar me sentía agitado en el plato me sentía agitado si me sentía agitado yo estoy compitas acostumbrado a 1050 metros sobre el nivel del bar obviamente esto ya es una temperatura bastante alta para mí la temperatura es compitas de día mira hace sol mira esas tomas aéreas ese sol es lo que estaba haciendo esas tomas aéreas son básicamente de este lote entonces estamos viendo compitas que hace bastante calor y de noche lo interesante del tema es que mira se coloca frío como 18 grados Alexis por lo menos 16 grados hasta nieblina hace eso es una cosa impresionante es un espectáculo entonces es bastante bonito compitas entonces este lote básicamente está direccionado para las personas que les gusta el barro que les gusta la trocha que les gusta andar en carro grande bacano gente descomplicada compitas gente descomplicada gente descomplicada compitas gente descomplicada el que lo entendió lo entendió ¿no? gente descomplicada que tenga 300 millones después para comprarse un carro Dios mío no, no vale todo eso una Toyota me compro una Land Cruiser una de 100 millones 100 millones 100 millones que incluso los podemos recibir por la lote bueno, si a lo mejor mira, tenés de pronto un carro de Altacama te lo podemos recibir listo carro de Altacama recibimos en forma de pago mira esa vista Alexis mira hijo de vecinos vea mira las casas uy no miren esa toma de aire de la casa esa casuta ¿qué tal los vecinos? bacanos muy bien muy bien listo compitas entonces este lote lo entregamos con un acueducto y lo entregamos con energía eléctrica alcantarillado no tiene listo entonces es muy importante que sepas que aquí hay manejo de pozo séptico de horror a mí la verdad me preocupa la cuestión del pozo séptico ¿cómo hacemos? compitas aquí me va a aparecer una etiqueta en donde ya hablé absolutamente todo las ventajas y desventajas que tiene el uso de pozo séptico y también te coloco más o menos cuánto te puedo estar cobrando por la fabricación de hoy en este lado mira vista ¿cómo la ve? no me gusta mucho la casa de lado entonces compitas aquí vemos ya el lindero este es el lindero derecho y este es el lindero posterior y aquí para allá no tenemos vecinos aquí ya tenemos vecinos el lote de aquí enseguida ya lo vendimos el lote que está enseguida de este también ya lo vendimos entonces ahí ya no podemos hacer el truque que venga que yo quiero ampliarme no si vos a lo mejor estás buscando un terreno más grande que este de 3.300 3.600 metros cuadrados perdón mira tenemos otros terrenos este es el cuarto video de esta unidad campestre que está muy nuevo mira allá para allá abajo tenemos lotes de 5.000 de 6.000 tenemos un lote que inclusive lo podemos dejar hasta 11.000 metros cuadrados aproximadamente entonces ve es interesante que te vayas a ver esos otros videos ¿dónde están? aquí en la descripción de este video se los dejo todo ahora se vio Alexis mi hermano ¿qué podemos nosotros sembrar en esta zona? pues mi hermano aquí básicamente veo muchos cultivos de plátano pero también cultivos de mucha guayaba mango tomi mangakén aguacate mandarina realmente como lo hemos dicho en los otros videos Colombia es un sitio muy tropical realmente pueden sembrar me estoy quitando también cualquier árbol árboles frutales entonces básicamente esos terrenos son muy ópticos agárrate con la palabra ¿cómo es que? óptimos óptimos para el sembrado pues de cultivo realmente ah y si nos compran este lote directamente a nosotros nosotros los entregamos bien peluqueaditos así como están en estos momentos los entregamos bien limpiecitos y les josequearíamos los primeros cinco árboles frutales que ya sea de mandarina limón aguacate cuidado ahí Robert o los frutales mejor dicho que nos pían se los regalamos los primeros cinco árboles frutales ah bueno súper súper interesante ahora bien viejo robertson a mí me gustó ese predio me encantó mira yo cuento con la camioneta grande alta para obviamente acceder a esta parte de aquí y sabes lo que más me gusta de eso viejo robertson que como yo tengo carro grande mis amigos no tienen entonces no van a estar viendo aquí que venir que la visita que esto que el otro no la persona que te va a venir a visitar tiene que tener sí o sí carro grande porque ya vimos en el videoclip que es bastante bastante traumático esos 45 o 50 metros pues de la carretera entonces compitas como ya te gustó mira también tenés que tener en cuenta que aquí no se va a pagar un valor administrativo es decir vos llegas a la portería te salís del carro abrís la puerta te metes al carro entras del carro salís del carro cerras la puerta te metes al carro y te venís listo es una puerta con candadito entonces que quiere decir esto que aquí no hay valor administrativo si ya más adelante entre todos ustedes los vecinos pues se colocan de acuerdo recolectan una plata entre todos dividen una vaca la vaca como decimos los colombianos hacemos una vaca de todos los vecinos le colocamos un motorcito para que la puerta haga así si me entiendes pero lo importante del tema es que no vas a pagar un valor administrativo o un canon de administración entonces me encantó ahora sí que me encantó más ese lote entonces ¿cómo hacemos? aquí en la descripción de este video están los únicos números autorizados vos nos contactad obviamente nosotros nos reunimos nos pasas el billetico nosotros te pagamos la escritura y también te pasamos el impuesto predial para que lo pagues por ahí de una vez lo casual es el de la vaca nunca pone ah bueno la ventaja si bajas la vaca para la puerta a vos no te toca ponerlo como el letraco el del trago el del 100% el que recoge la plata para el trago nunca pone ¿en serio? yo he sido un bueno mentira no mentira es que es verdad te pusiste hasta el rojo no es que a lo bien le toca el espía uno ya veinte 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 en un momentico apuntó unos ochenta mil cien mil pesos y pagó ¿pagó qué? sesenta quedaron veinte para poner para la próxima para el otro pato que recoja ¿no? está buena pero escucha ¿está tronando ya? no el aguacero que viene vamos a despedir listo copita entonces ya les di absolutamente toda la información necesaria para este video ojo les voy a decir lo más importante si ustedes llegaron a este canal de pura casualidad o chiripa como decimos los caleños mira es muy muy importante para vos que te suscribas a nuestro canal en la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse le deben de dar clic en suscribirse y también activan la campanita para que youtube les alerte cada vez que nosotros subimos un nuevo video si vos a lo mejor te suscribes y no activas la campanita te comenzas a perder de todo este contenido que es completamente gratuito que es contenido que te va a gustar te va a entretener y sobre todo te va a servir no me ha servido errores si yo no tengo 162 millones de post para comprarte una propiedad de esas pues mira si vos estás viendo este contenido no es porque te entretengas es porque a lo mejor en un futuro querés ser una propiedad similar pero obviamente tu empleo no te lo está permitiendo entonces ¿qué coges? compartís este enlace con tu amigo el ricachón con tu abuelita la ricachona y si esta persona me compra esta propiedad yo me reúno personalmente con vos saco mi bolsillo parte del dinero que me gane en la venta esta propiedad y te la paso a vos y así sucesivamente me ayudo a vender un lote, dos lotes, tres lotes cuatro lotes propiedades, fincas y comenzar a reunir vos mismo mira el dinero para comprarte una propiedad es más para comprarme una propiedad de estas e inclusive me bueno compitas por último y no menos importante Dios los bendiga no lo voy a cortar muy bueno Robert es que los usuarios escuchen tan bacano me acuerdo cuando estaba niño jugando fútbol y que uno me quedaba así y corre a esconder por los rayos que supuestamente le iban a caer a uno que en la cabeza bueno ahí me lo sé caramba uy y y y y ¡Suscríbete!